Pero esta rata caótica se convirtió en algo muy familiar para vosotros. Bien, ahora una primera pregunta antes de pasar las demás al público. Quería que nos indicaran un poco las diferencias políticas. Nos gustaría saber algo más sobre este movimiento de los machetes, un poco el entorno alrededor del cual se ha rodado esta película. Sí, buena tarde. Gracias por quedarse. Sí, creo que inicialmente en las primeras versiones del guión, el movimiento que aparece ahí, que es el de Atenco, el del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, estaba mucho más presente en la historia y se trata de un movimiento que inició por ahí de 2003 a partir de la intención del gobierno federal de México de construir un nuevo aeropuerto en tierras comunales muy cercanas a la Ciudad de México. Y eran tierras que eran de campesinos y a raíz de eso detonó este movimiento cuyo emblema fue el machete de alguna manera. y incluso el título de la película es una frase de un senador conservador mexicano que dijo que esa gente sólo hablaba con el lenguaje de los machetes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!